Ya sé, cantaré un rap. Soy el mejor y aquí me quedaré. Soy Mr. Quitanieves para usted y para usted. Con mi trasto gigante todo lo quito del medio. Y le quitas una vaca si no queda por remedio. ¡Quieres cerrar la boca! Promíteme que no lo volverás a hacer. Está bien.